Música Música Caminando sobre el concreto Música 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 Jonathan Música 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 Revolución cuando yo asunto mis versos que hacen completamente temblada aquí todo el universo yo sigo manterso cuando en el momento yo me siento inmerso cuando yo quiero volar y entender toda la música que yo puedo desaparecer cuando yo abso mi vuelo ya tú sabes que yo sigo es sobre los suelos caminando cuando tú sabes que así me cuento Música 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 Música